1 a 0 definitivo para el equipo de la dupla Medero Marín Y por último hablamos de Banfield y de Olimpo Que protagonizaron el partido más importante Es lo que se jugó entre viernes, sábado y domingo En local el taladro el equipo de Dani Garnero Que era más en el primer tiempo Buscaba y buscaba Chávez, Pablo López Y el gol que no llegaba, claro Tanta energía que había que recuperar Una hamburguesita con mayonesa Y por qué no también un panchito, ahí está Y al complemento nos vamos En donde el equipo de Perazo Hablamos de Olimpo de Bahía Blanca Va a responder y de qué manera En el inicio del complemento nomás aparece Gustavo Bou El ex River de gran campeonato El 1 a 0, el propio Bou generaba ese penal Y Moiragui lo cambiaba por gol 2 a 0 el visitante Y Garnero que hacía goche Para pasar la bronca Y atención porque Bou otra vez en acción Se de Paranahuel Benítez Y 3 a 0, triunfazo de Olimpo que se sube a la punta del campeonato Y espera por el resultado de gimnasia Mientras nosotros le dejamos el lugar al show de Juan Pablo Marrón Y la tomo a la marrona Vos sabés que hay distintas clases de periodismo Tenés distintos tipos de periodistas Yo te voy a pedir que elijas qué clase de periodista querés que te haga la nota Tenés la flechita Tratá de girarla hacia algún lugar El confianzudo Escuchame, tenés 10 pesos para prestarme Porque venimos medio cortina Tenemos que volver a Lomas Tengo, tengo Te voy a buscar ahora y te doy 10 pesitos para nosotros Y el pin te voy a pedir Así es, hoy salimos Hoy salimos todos, ganamos terceros Salimos con los chicos Te juro que no nos gusta BlackBerry ¿Cómo lo que te vale? Sí, pero... ¿Qué formado? ¿Qué golazo hiciste, eh? ¿Qué golazo hiciste? Sí, fue golazo, pero bueno Puedes definir bien, pero bueno Mal perro Lo viste a ferro y mal Bueno, gracias Rubén No, Matías, Matías Matías Bueno, gracias Matías Matías, vos Digo, ah, Villavecina El equipo Sí El chupa media Adelante El equipo hoy ha jugado Un notable segundo tiempo Seguramente Que todo nació en el banco ¿No? Desde las indicaciones Una foto Walter Sí, cómo no Dale Walter Perazo El gran entrenador Que tiene Olimpo Y el Nacional Besta Gracias Gracias por todo Bueno, gracias a vos Por tus palabras Debo confesar Que mientras veía todo Dije Tendríamos que haber terminado Con lo de Central Porque era muy fuerte Pero la verdad Es que es para amargarse Verdaderamente Es para amargarse Mejor terminar con lo de Con lo de Olimpo Y la muy buena victoria Y el gran laburo De Juan Pablo Marrón Jugando un poquito Porque me parece Que esa es la idea No falta nada Ya termina el programa A distenderse un poco Lo que pasa en Rosario Sí En esta oportunidad Con Central En otras con Ñugles También, digamos Lo que pasa en Rosario Demuestra que esa ciudad Está enferma de fútbol Y hay que hacer algo Al margen del amor Que puedan tener los hinchas Y los que están sufriendo Algo hay que hacer No puede ser Que lo vivan de esa forma Es una locura Verdaderamente Una locura Que lo vivan de esa forma Que lo vivan de esa forma Que lo vivan de esa forma